Frank Cuesta casi pierde la vida y Auronplay reacciona. Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén de lo mejor y en este caso tenemos vídeo de Frank Cuesta, youtuber, que tiene un santuario y pues ha hecho algunos vídeos ahí con algunos streamers del mundillo, siendo uno de ellos por ejemplo el Dalas, también creo que en su momento había invitado a Ibai, Auronplay y a más gente al santuario, pero creo que no han ido. Y bueno, ¿qué pasa? Que hace muy poco, entre hoy y ayer, por lo visto se encontraba en directo y le atacó un ciervo, se le atacó un ciervo pero brutalmente, o sea, el vídeo es fuerte, básicamente estaba Frank gritando y como el ciervo está que le... uff, los cuernos bro, va con todo, o sea, Frank está en el suelo y nada, 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 es un vídeo muy fuerte que no lo podría poner. A ver, me lo voy a jugar, lo voy a poner porque es que YouTube se molesta por cualquier mamada, le voy a poner en audio bajo y ahora vamos a ver las reacciones un poco, ¿no? Un poco de ahí en Twitter, ya que ha sido un tema comentado, ¿no? Básicamente Frank está aquí, ¿no? No, está ahí, pues, caminando todo normal y el de acá, el ciervo de acá reacciona y le embiste, o sea, el ciervo, no sé qué habrá pasado, no sé si habrá ocupado su espacio, se habrá sentido nervioso, amenazado, no tengo idea, pero reacciona de este modo y básicamente Frank termina en el suelo, ¿no? O sea, mira hasta dónde lo empujó, Dios, felizmente este hombre lleva años, 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 años con esto de los animales, por lo que felizmente, pues, está vivo para contarlo, ¿no? O sea, realmente, pues, este hombre lleva años, ya, pues, ha aparecido en programas televisivos, animales y él ya sabe todo esto, o sea, ya sabe que, pero qué haces tomar, cómo reaccionar, qué hacer, y ya está, pues, así, así es siempre, ¿no? Ha sido, pues, un error y, pues, ahí está básicamente con el ciervo, ¿no? Que está bastante, no sé por qué habrá reaccionado así, pero fíjate, y ahí está, pues, ¿no? La gente está muy preocupada, ¿no? Porque dijo, no, no puede ser, bro, y él ha hecho un video en YouTube, ¿no? Dejando un poco en claro que, bueno, este, que está bien, básicamente, ¿no? Que está bien, estaba como ahí con el, la ropa toda ahí rota y todo, y ya está, vaya, pero vaya reacción, ¿eh? Ahí está el video, Franco, pues, ha estado a punto de perder la vida en directo, tras ser atacado por un ciervo, ¿no? No, bro, que terrible sería si, si pasara eso en un, en un directo, ¿eh? O sea, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, bro, qué fuerte, ¿eh? A ver qué dice, demoscript, demoscript. A ver, chavales, me acabo de tener un pequeño problema. Con perrito, de repente, he cometido un error, de salir por una zona donde él no veía salida, y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida, y me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra. Son cosas de vivir aquí. He calculado mal. He tenido que agarrarle, arrastrarme, y estar un rato peleando, a ver quién se cansaba antes. Pero ya os digo que... Son cosas de estar con Falma Salvaje. Estoy un poco aturdido, obviamente, por la pelea. Amigo, bueno, lo peor de todo es que los memes me dan risa. O sea, como el ciervo es, es... Unos cuernos, bro, unos cuernazos. Básicamente, la gente hace bromas de este estilo. ¿Puede denunciar Frank a Ricky Edith por esto? Y también voy aquí otro, bro. Aquí hay otro, bro. O sea, no manches. Te pasaste Juan Guarnizo. A ver, yo creo que todos entienden el meme, pero por si no lo entienden, básicamente le están llamando cuernudos. A ver, al Juan Guarnizo y al Ricky Edith, bro. Bueno, por obvias razones. Ay, qué lacroso con lo de Juan Guarnizo, ¿eh? No es Juan Guarnizo, dice. Ay, qué payasos son, ¿eh? Son unos payasos, bro. Y pues básicamente eso, amigos. Era un tema que comenté porque está en tendencia en Twitter. O sea, fíjate que tiene 77.000 en tendencia, ¿no? Tweets del tema. Y ahí está, amigo. Es que no puedo poner el video porque hay un fuerte, ¿no? Tendencia. Porque casi muere al ser atacado por un ciervo. Ok, ok. Es que es terrible, ¿eh? Ahí dice Soul. Los que se están riendo y alegrando por lo de Frank Cuesta, les digo algo. No pasa nada. Por favor, síganse riendo. Hagan chistes y densele el mal. Solo, por favor, no anden llorando cuando hagamos chistes sobre otra pareja de políticos LGBT que se matan a... Oh, amigo, qué fuerte. No, amigo. Es que además todos vamos a pasar por algo similar. O sea, alguna vez vamos a estar cerca de morir o vamos a perder a alguien. Y no va a ser gracioso, bro, que tú te reías antes de alguien, bro. Y luego cuando te pasa a ti, muy chistoso. Cuando te pasa a alguien más, chistoso. Pero cuando te pasa a ti, bro... Eh... Se va a tomar por el culo. Dios, bro. A la madre. Es que no puedo creer que eso sea una de las primeras noticias de este... 2024, bro. O sea, brutal. ¿Puedes reaccionar al ataque que sufrió Frank Cuesta por uno de sus animales? Pues la verdad es que no. No voy a reaccionar a eso. Lo he visto. Eh... Pero para qué quieres que reaccione a eso, la verdad. O sea, la verdad es que no. No voy a reaccionar a eso. Eh... Pero sí lo he visto. Que el ataque... De hecho, se lo he enviado hasta a mi padre. Porque a mi padre... Eh... Le gustan... Los animales. Mucho. Eh... Y se lo he enviado a mi padre. Y mi padre... ¡Hostia! ¡Casi lo mata! ¡Casi lo mata! Y se ve que un ciervo... Como te clave el cuerno... Eh... Te vas a tomar por culo, eh. Te vas a tomar por culo, eh. O sea, yo luego no lo he visto. Me he quedado flipao, eh. Pues sí, Auron ha sido de los primeros en comentar el tema. Pero lo mejor de todo creo que son los memes. ¿Verdad que...? A ver... Bueno, yo creo que Frank se lo tomaría risa. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Coordinar a Frank Cuesta. Dice el... 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 Y segundo. Dice uno, lo de Frank Cuesta... No. Lo de Frank Cuesta, ajá. Es el estudio macho. Ha paliado con astas de un ciervo a 200 kilogramos. Y a la media hora, te hace un directo en Twitch hablando de delito de odio como si no hubiese pasado nada. Sí, normal. Normal. Te aseguro que es que este hombre ya ha vivido cosas así, eh. Segurita, mamámente, o sea. No, seguramente ha tenido capítulos peores que este, eh. Solo que está así grabado. Pero no, no. Es que este hombre... A ver, ¿cuántos años llevará? No sé exactamente. Esos 25 años. ¿Cuánto tiempo llevará dedicándose a esto? No, esto ya es desde que nace, bro. Pero... Uff. Toda la vida. Es muy raro ver a alguien que se dedica a esto morir. Muy raro, muy raro. Muy raro, eh. Pero bueno, ahí está.